El día de hoy, esta tarde, estamos nuevamente conociendo y vamos a votar un dictamen que nadie conoce. Pero además es un segundo dictamen, porque el primer dictamen se aprobó ayer y luego en la madrugada se aprobó otro. Y aquí llegando nos acaban de dar una serie de cambios del segundo dictamen. Y obviamente todo se aprueba en este Senado cuando viene dirigido por los que saben hacerlo. Es realmente, y lo han dicho en estas últimas horas expertos, expertos reconocidos, se va a aprobar un adefesio, un absoluto adefesio. ¿Y por qué se va a aprobar un adefesio? Porque así se dio la circunstancia política y los intereses. El presidente del PAN decide que esta reforma tiene que aprobarse antes de la energética. Y como ambos están muy comprometidos con los intereses para hacer la reforma energética, pues hay que hacer algo rápidamente. Yo quiero reconocer con toda honestidad a senadores que han obrado de buena fe, que los hay, en medio de los que ni siquiera participan, ni oyen, ni escuchan como hoy. Quisiera yo decir que admiro y respeto a Javier Corral, que ahí está, a lo mejor le estoy haciendo un daño. Pero ha hecho un gran esfuerzo democrático y ayer lo vimos pelear punto por punto durante horas. Entonces, está Víctor Hermosillo, un hombre de buena fe. Están aquí Encinas, Camacho, que han trabajado intensamente, pero que desgraciadamente el resultado no es lo que se debió de haber logrado. Y por tanto, lo que lograron fue un adefesio, repito. El alto mando del PAN dice que tiene que haber una reforma y el PRI está obligado a hacerla. Ya lo dijo por ahí el coordinador del PRI en la Cámara de Senadores, nos interesa tanto la energética que somos capaces de negociar lo que sea. Y entonces el resultado es un juego perverso con esta buena fe de quienes han estado insistiendo en hacer una gran reforma en una dirección y la resistencia constante del PRI. Podemos encontrar artículos que lo señalan claramente, por ejemplo, la nulidad de la elección por el pasar los topes de campaña. Es elemental que Peña Nieto se brincó todos los topes de campaña y por tanto debió de haber sido anulada esa elección si no hubieran hecho lo que pretenden hacer hoy cuando se hizo la reforma anterior. Y ahora sí el que viole los topes de campaña va a tener un resultado de anulación de la elección. Ah, pero siempre y cuando sea más de tanto, siempre y cuando sea determinante. Entonces vamos teniendo esa resistencia y es una verdadera falta de honestidad intelectual y legislativa salir otra vez con esos condicionamientos a la violación de los topes de campaña. Si se establece un tope de campaña es suficiente para anular la elección de quien se pasó en los topes de campaña. Bueno, no lo quieren hacer. Entonces, esta resistencia nos ha creado un híbrido, se dice, se dice, pues para encontrarle una explicación. Es una decisión centralista de establecer, y dicen que viene del pacto, un aparato nacional para quitarle a los gobernadores, caciques, la autoridad y el manejo y la manipulación de las elecciones. Y eso me parece muy bien, indispensable, porque en Puebla, por ejemplo, sacaron un senador de la oficina del gobernador. Y eso ocurre en todos los estados. Pero no podemos decir que la federación o los poderes federales o el IFE ha actuado muy bien. Tan es así que van tres que corren, corrieron a los anteriores y ahora corren. También a nivel nacional, a nivel de concentración centralista, pues tenemos acciones totalmente antidemocráticas. Esta reforma no resuelve nada y, sin embargo, pone en peligro las próximas elecciones si se aprueba y se pone en marcha. Lo dicen, repito, expertos, no aquí con fines de posición partidista. Las reformas que se han impuesto ahora no van a funcionar. Hay una contradicción entre los organismos nacionales, estos que han inventado, y los organismos estatales. Entonces no va a funcionar ni una ni otra. Es además una reforma que sigue los mismos pasos de lo que se ha venido haciendo. Vamos a tener una repartición, otra vez, de posiciones para las cúpulas de los partidos. Y me refiero a las cúpulas porque son ellas las que imponen y dan las chambas a sus amigos. Y vamos a seguir consolidando desde la cúpula hasta el último municipio, una oligarquía feroz que se ha dedicado a atacar todas las actividades y todos los esfuerzos democráticos. Otro de los elementos que se añaden es el subirle un punto más para que las minorías puedan acceder al Congreso. Eso es claramente una decisión que conocemos desde hace años, una decisión para mantener lo que se ha querido crear siempre, un claro bipartidismo. Que ahora ya no sería bipartidismo porque la asociación del PRIAN ya haría una sola fuerza. No se debería aprobar este desaguisado contra la democracia mexicana que va para atrás. Otra vez el mismo prurito centralizador y hegemónico de Peña Nieto. Hay reformas constitucionales, reformas constitucionales sin leyes secundarias. Quienes sabemos de elecciones y aquí deberían saber todos, organizar un sistema electoral, cambios electorales requieren años de esfuerzos. Requieren un compromiso de todos y aquí no está. Aquí está una reforma constitucional que va a mantener la distribución de posiciones para esta oligarquía que está decidida a hacer todo a favor de intereses extranjeros como lo estamos viendo y lo vamos a ver ahora que vayan ya resuelto con este adefesio la condición que pusieron. van a entrar a la discusión de una reforma que es la peor ignominia que podrían ustedes aprobar, señores senadores. Es un poco inútil discutir aquí cuando no hay ninguna sensibilidad en el Senado. Las risas burlonas de uno que otro cínico por ahí que se ven siempre, que los conozco hace muchos años, sé lo que representan, sé los intereses que representan, sé los negocios que hacen y los conozco bien y se ríen, se ríen porque aquí lo que importa es mantener el poder a toda costa. No deberían de aprobar esta reforma que no es más que un pretexto para ir a la otra. Deberían de exigir que cuando se haga una reforma constitucional se hagan las reformas secundarias. Nunca se ha producido una reforma como esta que toca a todo, nunca se ha producido si no hay un análisis detallado de a dónde va. No, ahora otra vez una reforma constitucional, no acaban de aterrizar la supuesta educativa, ya no saben qué hacer, no acabaron ya de negociar con Televisa y sus asociados e intereses la de telecomunicaciones que la quieren deslavar, no han terminado de legislar nada de lo que han aprobado y ya estamos en un torbellino que el pueblo va a repudiar cada vez más claramente. Yo les pido que reflexionen, hoy lo veo difícil, con la sonrisa de los cínicos que se posicionan ahí a defender sus posiciones y sus negocios, pero tal vez mañana sí, pero tal vez en algún momento sí, este país va a una situación de desastre y ustedes lo saben, va a una situación de pérdida de soberanía y ustedes lo saben, y siguen aprobando reformas constitucionales en contra de los intereses nacionales. Qué pena. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor senador. Manuel Bartlett.